La Corporación Copeagri RL comenzó un nuevo proyecto dirigido a los productores asociados que pretende educarlos para que conozcan más sobre el cultivo. La Escuela de Café San Jorge es un proyecto donde 25 personas reciben capacitación sobre diferentes temas relacionados al café. Rolando Valverde, gerente del beneficio, detalló que se desarrollan temas sobre la economía social, finanzas personales, liderazgo, manejo del café y las prácticas más importantes. Todos conocemos que Copeagri a través de su historia ha diversificado, ha apostado siempre al cambio, a la innovación. Creemos que este programa apunta a eso, a buscar de una manera innovadora capacitar a asociados productores de café, a esas nuevas generaciones y a eso es lo que estamos apostando, a que a través del conocimiento podamos mejorar nuestra productividad, mejorar nuestra actividad y que esta importante agroindustria sea sostenible en el tiempo con modelos diferentes que sean reproducibles por nuestros asociados en las diferentes zonas de producción del cantón. Las clases comenzaron el pasado 11 de mayo, un día histórico para la cooperativa agrícola, ya que con mucho entusiasmo comienza esta iniciativa para brindar a sus asociados la posibilidad de mejorar con el cultivo del café. Bueno, para mí cuando me dieron la boleta para descripción, vi como una gran oportunidad para capacitarme y aprender más sobre el cultivo del café. En realidad, en mi vida, como he trabajado en café, se ha aprendido mucho, pero sé que falta mucho por aprender. Y esta oportunidad que nos da Copeagri, yo les digo a mis compañeros que es para aprovecharla, pero aprovecharla al máximo, como decimos, sacarle el jugo. Es que me ha gustado el café siempre, entonces de cuando lo vi, mira, está bonito y pidieron gente joven, entonces, y mujeres. Y seguramente yo voy a ser el que me van a hacer cargo de la finca en la casa, entonces también para aprender cosas nuevas del café. La escuela lleva el nombre del primer beneficio alquilado por Copeagri ubicado en el Ollón y realizará sesiones teóricas y prácticas en su respectiva evaluación.